Mientras que en Bogotá se confirmó el primer fallecior ante las protestas en la capital del país, se trata de Daniel Alejandro Zapata, un joven de 20 años que resultó herido en la cabeza el 1 de mayo en medio de las manifestaciones que se presentaron en banderas en el suroccidente de la capital del país. Al parecer habría sido golpeado por un artefacto en la cabeza. La alcaldesa Claudia López anunció que iniciaron la investigación para determinar la forma en que llegó al centro médico así como por qué el hospital no lo reportó como víctima de las manifestaciones, ni cuando entró ni cuando solicitaron la UCI y finalmente por qué todo se dio a conocer más de una semana después de lo sucedido.